Así podés instalar Android TV en tu PC Windows. Descargando e instalando Android Studio podés convertir tu PC en un Smart TV. También hay emuladores para tablets, teléfonos y relojes inteligentes, pero nos centraremos en los Android TV. Android Studio es principalmente para desarrolladores de software, pero cualquier persona puede aprovechar estas características sin tener conocimientos, simplemente siguiendo los pasos de configuración que estoy mostrando en pantalla. En primer lugar, ingresamos al SDK Manager e instalamos la versión de Android que deseemos probar. En este caso va a ser la versión 13 Tiramisu. Y también debemos seleccionar sus paquetes asociados. La velocidad de instalación va a depender mucho de tu conexión a Internet. Y a continuación nos queda crear el dispositivo virtual. Seleccionamos Android TV con la versión Tiramisu que instalamos previamente y configuramos todos los parámetros que deseemos o copian los que les voy mostrando en pantalla. Van a tener que setear la cantidad de memoria RAM que le destinarán al dispositivo y eso va a depender de cuánto tengan instalado en su PC. Una vez que finalizamos todo esto, solo nos queda presionar el botón Play en el dispositivo virtual creado y comenzar a utilizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!